En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madri Barajas, se respira normalidad. ¿Pasa alarma? Ajá. ¿Por la que está todo controlado? Sí, se ve que hay bastante normalidad. O sea que si está la gente tranquila hay que estar a gusto, ¿no? Y ocurre después de la alarma ocasionada por la amenaza de bomba en un avión de la compañía Saudiana Arabian Airlines, que partía desde Madri a Riyadh este jueves. La gente que se encontraba en el aeropuerto, sorprendidos al conocer la noticia. Y tranquilos. Estamos esperando a un familiar, a mi hijo, pero vamos, no tenía ni idea. Pues que había habido una alarma general por una amenaza de bomba, pero tampoco, no ha pasado nada, es una tontería al fin y al cabo. Aquí está muy tranquilo, desde luego. AENA ha desactivado la alerta local tras confirmar la Guardia Civil que el aviso de bomba era falso. Los investigadores están procediendo a identificar a todos los pasajeros del avión tras la amenaza que ha obligado a evacuar el aparato. Estas mismas fuentes han precisado que los 97 pasajeros han sido trasladados a una sala de la Terminal 4, donde se encuentran aislados. La alarma se ha decretado porque en el interior de la aeronave se ha encontrado una carta manuscrita en inglés, que se encontró clavada con un cuchillo en un monitor con el siguiente texto. El comandante comunicó la hallazgo al aeropuerto y a partir de ese momento se activó la alarma general, desviando el avión a una pista remota y desalojando a sus 97 pasajeros y 15 tripulantes.